Nuevo Kia Forte, cambiando las reglas Hola que tal, somos Felipe el Hombre y estamos aquí en la Bodega Press haciendo el Marvin Encore, vamos a tocar una rolita que es con la que abrimos nuestro disco Hijos del Sol, la canción es Sin Frenos No, no me digas mal, no me digas mal No, no me digas mal, no me digas mal Porque todo lo que empieza se va a acabar Es que todo lo que empieza se va a acabar Se va Y no, no me pidas más, no me pidas más Ya no Porque todo lo que empieza se va a acabar Es que todo lo que empieza se va a acabar Desaparece Ya no Lo vuelves a encontrar Hoy me encontré rolando sin frenos Por el camino de los sueños Para poder seguir hoy Me encontré al diablo en mi sueño Me dijo que era mi dueño Me dijo que era mi dueño Y lo tenía que seguir hoy Me encontré rolando sin frenos Por el camino de los sueños Por el camino de los sueños Para poder seguir hoy Por el camino de los sueños Me encontré al diablo en mi sueño Por el camino de los sueños Me dijo que era mi dueño Me dijo que era mi dueño Y lo tenía que seguir Y no, no me digas más Y no, no me digas más Y no, no me digas más Y no, no me pidas más Y no, no me pidas más Y no, no me pidas más Y ya no, no me pidas más Y ya no volverá Y seban Y seban Y seban Y seban Y seban Y seban Y pa' dónde voy Yo sé quién soy Pa' dónde voy Yo sé quién soy Pa' dónde voy ¿Qué tal? Saludos a toda la bandita que nos está viendo Estamos aquí en Encore De Marvin La siguiente canción también viene En nuestro nuevo disco, Hijos del Sol Se llama Espejismo Es una versión acústica Muchas Y así me encontré Perdido sin un trazo Y ahí estabas tú Con el místico baile de tus brazos Mi nombre olvidé No quise recordarlo Lo que hubiese día sin sol Suele ser más oscura que la noche ¿Dónde irás? Solo sigo tu rastro al final El mar borra tus pasos Pensará Esto es un sueño extraño No me dirás La noche está acabando No sé qué va a pasar Y no sé si lo pueda recordar Piedra de sol fugaz Derrama de tu luz un poco más No sé si lo vas aorar ¡Dónde irás! Solo sigo tu rastro Al final El mar borra tus pasos Pensará Esto es un sueño extraño, me dirás La noche está acabando Varias vueltas al sol desintegrándonos Somos libres en el temblor del silencio Varias vueltas al sol desintegrándonos Somos libres en el temblor Lo que quiero me lo puedes dar ¿Dónde irás? Al final Pensarás Al final ¿Dónde irás? Al final Pensarás Me dirás ¿Dónde irás? En todas nos encuentran como Felipe el Hombre Síganos Bueno, venga No te escondrán, no puedes escapar 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 La noche que empezó se acaba Es hora de dejar esta ciudad Sus dientes no me hicieron nada La muerte ahora tendrá que esperar Tendrá que esperar Pa' volverme a encontrar Bueno, muchísimas gracias Gracias por invitarnos, gracias a Marvin Gracias a todos los que nos están viendo por ahí Síganos en las redes y estamos en contacto Gracias por ver el video